¿Qué es el servicio de psicoterapia? Un acompañamiento para direccionar a las personas a otros lugares que prestan un servicio más especializado. En este momento tenemos también un convenio con el Centro de Familia de la UPV y allí podemos dirigir también a las personas que requieran una atención mucho más especializada. Nuevamente reitero la invitación para que todos podamos acceder a este servicio, un servicio también que se ofrece entre el mes de febrero y el mes de mayo y se retoma en el mes de agosto hasta el mes de noviembre. Que sea pues esta una grata invitación para todos, para todas nuestras familias de la Arqueosis de Medellín y que podamos aprovechar al 100% estos espacios que la Iglesia crea para todos ustedes.